Siete pandilleros fueron condenados a penas de entre 69 y 200 años de cárcel luego de ser encontrados culpables por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. Uno de los imputados es Luis Antonio Rodas, quien obtuvo la mayor sentencia, es decir, 200 años de prisión. A la lista también se suma Ronaldo Vladimir Mejía, con 175 años de cárcel, Julián Ernesto Mengíbar fue sentenciado a 162 años tras las rejas y René Alberto Navas deberá pasar los próximos 132 años en un penal. Quienes obtuvieron menos condenas fueron Marvin Alexander Flores y Carlos Cabrera Flores, con 95 años, y Salvador Rodríguez Aguilar, con 69 años de prisión. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que los sujetos formaban parte de una estructura que operaba en los municipios de Colón y San Juan Opico, en La Libertad, donde interceptaban a sus víctimas, las privaban de libertad y las llevaban a lugares desolados donde las asesinaban para después ser enterradas en cementerios clandestinos. El cometimiento de los crímenes ocurrieron entre los años 2011 y el 2016, la mayoría de ellos ejecutados durante la tregua entre pandillas, según detalló la Fiscalía. El Ministerio Público señala que los condenados, en su momento, fueron enviados a juicio, pero quedaron en libertad. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos-